Rigo, tenemos en la zona del Mercado Modelo, en la calle Nanay, está Ángel Brusco, estamos con el señor Martín Vigil, dirigente de la cuadra 9 de Nanay. Él quiere también hacer una denuncia, una queja. Martín, ¿qué es lo que pasa acá? Yo creo que aquí, señor, el que tiene la culpa de todos, de que no se llene el Ángel Brusco, es el gerente de comercialización, porque él, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, no actúa. ¿Pero quién es él? ¿Cómo se llama? El señor Ayarza, él no actúa como debe ser. Acá, Ángel Brusco, los puestos están vacíos, y la cuadra 6 de Celendín siempre se llena. Ellos, hasta las 6, 8 de la mañana, 9 de la mañana, solamente cuidan. De ahí, se desaparecen. Yo creo que aquí debe haber un nuevo gerente comercial. ¿Por qué? Porque este señor, el señor Segovia, el señor Suárez, hemos trabajado juntos con ellos. Pero hay un señor que prácticamente atrasa todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo de pelea, de lucha para el plan de contingencia. ¿Por qué atrasa? Porque él no actúa. ¿Pero qué tipo de acción espera usted? Porque nosotros, mira a ver, todas las cuadras alrededor de la obra deberían estar limpias. Pero este señor no viene, no manda su personal, no sé qué pasará, si de repente está coludido con la gente que ha hecho la contra de este proyecto. Entonces nosotros estamos en desacuerdo con este señor, porque supuestamente el señor Segovia, el señor Suárez, han hecho un trabajo de mucho tiempo tratando de ordenar, de arreglar esto, pero acá hay una persona que está fallando. Yo creo que este señor no debe estar en ese cargo, señor, porque este señor es un ingeniero biólogo que no tiene nada que hacer ahí. Por eso yo pido al señor alcalde, nosotros trabajamos conjuntamente con él para este ordenamiento, para esta construcción, para que esto salga bien. Pero este señor parece que tiene amistades, no sé qué pasará, pero toda la vida hay desorden, no hay un ordenamiento adecuado. Ahora, tú eres, me dices, dirigente de la cuadra 9 de la Nanay, y esta cuadra, por lo menos, se nota con bastante afluencia de gente. Pero tú pides limpieza, ¿qué más pides? O sea, ordenamiento en primer lugar de las cuadras restringidas, porque supuestamente la cuadra 6 de Selenín es restringida, la cuadra 8 de Nanay es restringida, la Callao es restringida, la Arequipa es restringida. Sin embargo, ahí se llenan los vendedores y no dejan entrar a los vendedores al plan de contingencia. El plan de contingencia paga un arbitrio, paga un derecho, ¿para qué? Para que todo esto salga bien, porque nosotros estamos acá con la gente trabajando de la manera adecuada, trabajando con el alcalde para que esto salga bien, el proyecto salga bien ordenado. Ahora entiendo, Martín, ahora entiendo. Entonces, ustedes lo que piden es que esas zonas restringidas estén libres de comerciantes, para que no compre la gente ahí y no les quite, digamos, la venta. Que vengan por acá, porque por acá es el plan de contingencia. Y nos indicas que la gente de comercialización, el gerente general de Mainas, no están haciendo nada. Así es, señor. Nosotros siempre hemos luchado por esto, siempre hemos mandado un memorial al señor alcalde, con 850 firmas a 900, por este problema. Y yo creo que el señor alcalde debe tomar cartas en el asunto sobre este tema. ¿Aquí cuántos comerciantes hay en la cuadra 9? Acá en la cuadra 9 de Nanay, hay 225 a 230 vendedores. Y que cuando esas cuadras se tuburizan, las entradas se tuburizan, señor, no se vende nada acá. Por lo tanto, la gente viene y me reclama y está diciendo, señor Martín, yo no voy a pagar arbitrios, yo no voy a pagar arbitrios, todo el mundo viene y me ataca. Pagamos un sol 50 de arbitrios, señor, diario. Y me dices que hay 200 comerciantes acá. 200 y tantos vendedores, señor. Buena plata. Y nosotros, nosotros somos dos dirigentes, el señor Villajuan y el que les habla. Nosotros estamos molestos sobre este tema y ojalá que el alcalde escuche este pedido de nosotros. Porque yo creo que donde él no ha llegado el memorial. Dios quisiera que él pide ese memorial para que lea todo lo que nosotros le indicamos al señor alcalde para que su gestión siga en buen camino, señor. Y saque a las personas que realmente no quieren trabajar con él. Eso es todo. Listo, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Gracias. Para Precuentro Salvador Lavado. Gracias.